Los veleros que participan en el encuentro Velas Latinoamérica 2018, entre ellos el buque Escuela Cuauhtémoc de México, arribaron al puerto Talcahuano en Chile. Los veleros de Argentina, México, España, Venezuela, Brasil, Colombia y Chile, fueron recibidos por un grupo folclórico y la banda de la militarizada Policía de Carabineros, debido a que se trata de una actividad abierta a la comunidad, los chilenos podrán visitar los buques este jueves y viernes, en tanto el sábado podrán apreciar desde tierra un desfile de los veleros tras su zarpe rumbo a Valparaíso. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.